Hoy chimbra mi voz La primavera ya no tiene ese color Que despertaba esa sonrisa entre los dos Ya no confío en lo que hoy tengo No tienen pasión Esa mirada que me echa así mi amor Soy una persona y también tengo corazón Dime mi vida por qué matas esto Mi día no tiene sol Mi melodía cambió Ya nota mi corazón Que no estás conmigo Ya no me puedo calmar Solo tu boca me da Y el aire pa' respirar Ya me volé Ya me sentí Que tú eres mío Y no eres nadie Quiero soñar Quiero vivir Y mi leve beso darte Que tiene frío Escúchalo Como te llama mi corazón Ya me volé Ya me sentí Que tú eres mío Y no eres nadie Quiero soñar Quiero soñar Y mi leve beso darte Que tiene frío Escúchalo Como te llama mi corazón Amor No tengo valor Mi alma llora Cuando escucha esta canción Que me cantaba Y hablaba de amor Solo vivo yo En aquel recuerdo Busco la razón Que a ti te hizo llegar A esta situación Si tú me dejas morir a mi flor No te deseo nunca Este momento Mi día no tiene sol Mi melodía cambió Y anota mi corazón Que no está conmigo